Bienvenidos al Poder de la Oración. Hoy quiero compartir contigo un mensaje de Dios, una reflexión, titulado Familia e Iglesia, el corazón de Dios. Pero antes quiero invitarte a suscribirte a este canal y formar parte de esta gran comunidad. Familia e Iglesia son dos realidades muy cercanas a nuestro corazón, tan cercanas que Dios reunió a sus hijos en la Familia de la Fe. Familia e Iglesia pueden formarnos o deformarnos, ayudarnos a crecer o impedir el sano desarrollo, causarnos gozo o sufrimiento. Te preguntarás, ¿de qué dependen esas alternativas? Bueno, dependen de la salud de cada uno de ellas. Según entonces las preguntas, ¿cómo es una familia saludable? ¿Cómo es la Iglesia y la familia de Dios donde se pueda vivir saludablemente y sanando las heridas y siendo libres? ¿Qué enseña la palabra de Dios sobre la familia? Bueno, la palabra enseña que la familia es uno de los bienes más preciosos de la humanidad. ¿Por qué es un bien tan precioso? La familia es un don tan precioso porque forma parte del plan de Dios para que todas las personas puedan nacer y desarrollarse en una comunidad de amor, ser buenos hijos de Dios en este mundo y participar en la vida futura del reino de los cielos. Dios ha querido que los hombres, formando la familia, colaboren con Él en esa tarea. ¿Dónde están revelados los planes de Dios sobre el matrimonio y la familia? Bueno, en la Biblia se narra la creación del primer hombre y de la primera mujer. Dios creó a su imagen y semejanza, los hizo varón y mujer, los bendijo y les mandó crecer y multiplicarse para poblar la tierra. Esto lo encontramos en Génesis, primer capítulo, versículo 27. Y para que esto fuera posible de un modo verdaderamente profundo y duradero, Dios mandó que el hombre y la mujer se unieran para formar la comunidad de vida y amor que es el matrimonio. Encontramos en Génesis, capítulo 2, versículos del 19 al 24. Vamos a ir a la palabra de Dios que nos va a dar la certeza de lo que estamos buscando y haciendo una similitud en el orden de una familia y el orden de una iglesia. En una familia saludable, cada uno de sus miembros tiene el mismo valor y recibe la misma consideración, no importa la edad que tenga o el rol que ocupe, en la iglesia de Dios es exactamente igual. Romanos 12, versículo 10 nos dice, amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En una familia saludable se alienta y ayuda al crecimiento y la madurez de cada uno de sus miembros sin distinción. Que ello no constituye una amenaza al vínculo. En la iglesia de Dios es exactamente igual. Efesios 4, versículos 15 y 16 nos dicen, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En una familia saludable, la unidad no pasa por falsas lealtades, ni porque todos piensen o actúen igual, sino simplemente por aceptarse y amarse. En la iglesia de Dios es lo mismo. Colosenses 3, versículo 14 nos dice, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. En una familia saludable se puede hablar francamente sobre los conflictos y las diferencias, que son cosas y situaciones normales en todas las relaciones humanas. En un clima de mutua aceptación y de búsqueda conjunta de las soluciones mejores para todos. En la iglesia de Dios es igual. Santiago 5, versículo 16 nos dice, Confesados vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. En una familia saludable no hay mentiras ni secretos que impidan la sana construcción de la unidad, sino que las relaciones son transparentes y genuinas. En la iglesia de Dios es igual. Efesios capítulo 4, versículo 25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. En una familia saludable existe la posibilidad de equivocarse, pidiendo y dando perdón, como forma de verdadera restauración y amor. En la iglesia de Dios es igual. Colosenses capítulo 3, versículo 13 nos dice, Soportándoos unos a otros, y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. En una familia saludable, también hay administración de una disciplina justa, como expresión de amor. Es la iglesia de Dios. Es donde ocurre exactamente lo mismo. En una familia saludable, los fuentes de amor siempre están extendidos, para recibir sin reproche al que se ha extraviado, pero vuelve arrepentido. En la iglesia de Dios es igual. En una familia saludable, se protege al más débil y vulnerable, pudiendo cada uno de sus miembros ocupar este lugar alternativamente según sus circunstancias de la vida. En una familia saludable hay flexibilidad para adaptarse y cambiar cuando las circunstancias de la vida lo requieren. En una familia saludable, los límites y los roles son claros y flexibles, y la autoridad se ejerce sin abusar de poder, para permitir el sano crecimiento de los miembros. En la iglesia de Dios es igual. Solo con la ayuda y la gracia de Dios, viniendo y viviendo desde la verdad, es posible realizar plenamente el proyecto de Dios sobre el matrimonio y la familia. Cuando las familias se forman según la voluntad de dos, son fuertes, sanas y con gozo, y hacen posible el crecimiento humano y espiritual de sus miembros, contribuyendo a la renovación de toda la sociedad y de la misma iglesia, para la gloria de Dios.